y amigos vamos a continuar nuestra historia de bramble acuérdense que tenemos el juego en xbox s con un con un peso muy chiquito de 7.8 en el caso de que no hayas visto los últimos dos vídeos vamos a continuar estamos no hay modo de resolución no hay modo de desempeño nada en configuración y quisiera actualizarlos con que ya me informe y en xbox s si tenemos 60 hertz casi siempre 60 fps es bastante estable la resolución a diferencia de xbox x se mantiene en 1080p dinámico o sea que a veces puede bajar en algunas situaciones en 900 oa veces sube a 1080 pero la mayoría del tiempo queda en sus 1080p que todos modos es no tenemos problema está bastante decente y aún así se ve bastante bien el juego vamos a seguirle amigos me había quedado en esta partecita donde como que había algo en la parte de abajo como un monstruo a ver déjenme el sonido aquí ok ahora sí vamos a aprovechar obviamente eso no hacia donde no tengo ok creo que tenemos que ir a esa cajita que está allá arriba ya se fue ya se fue vamos 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 ok ya aquí ya podemos ir caminando vamos a explorar a ver que nos que tenemos que hacer creo que tenemos un no mito ahí encerrado tenemos un no mito pero que a no yo no quería se lo comió ya ni modo tendré que rodea no ya puedo pasar por aquí no bueno como que lo distrajo de alguna manera y ahora me caí y una vez que lo empujamos entiendo que podemos hacer esto él se va a distraer entonces ya con eso podemos avanzar que era innecesario aventarlo pero bueno ya ni modo como que con eso se distrajo ese monstruo y ya podemos avanzar listo vamos a ir por acá está un poquito obscuro amigos también yo también yo también lo percibo un poco obscuro esta parte a ver que tenemos que hacer otro puzzle vamos a investigar que tenemos que hacer por alguna razón podemos escalar pero pero me acuerdo que no puedo brincar horizontal entonces ok vamos a tener que llegar hasta aquí arriba perfecto déjenme le bajo aquí tantito oh bueno no ahí está venga vamos a ro ese va a abrir la puerta no bueno me imagino bueno ya ya pasó vámonos por acá ya no entendí entonces a que venía el caso de la puerta pero bueno vamos a seguir el camino que nos pone de este lado ok asumo que esta cosa quiere que vayamos por el caldero convenientemente por la orillita no supongo ok muy bien vi algo por ahí que es que fue eso ya no cómetelo me capturó nada más donde me puso que hay que hacer yo ya me imaginaba con esa hacha como que vamos a hacer algo a ver esperen ahí voy ok ah no nada y se va a abrir no pum si a ver vamos pues y esos esos que son ah son las cositas que él destruyó cuando cayó ah y ese es un alguien a ver vamos a darle no por qué el último no espera ya ah lo estaban maltratando no no ah 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 está ah 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 Bueno vamos a seguir Ya decía yo que por eso tenía una Cosa, como que pronto en algunas escenas Se ve un poco más borroso, que yo creo que es cuando Baja los 900, pero en la mayoría Si se ve en En HD En Full A 1080 Por ejemplo esto se está viendo perfectamente Bien Uy no Ya valió, ya la atraparon Esa chispita es la que Tenía su hermana, yo creo que O encontró otra O ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? eso mismo debió de haber pasado con su hermana y por ahí anda perdida o algo así porque no creo que ya se la haya comido debe de haber algún final un poco más agradable sí, me imaginé o estamos oyendo otra vez no sé se hizo piedra por el día o sea, no pueden salir en el día bueno, eso es lo que me imagino no pueden salir en el día ok ok Eléa fue disfrutado de la mañana. Él había sobrevivido la noche, pero casi casi. Al menos, él encontró la pierna de nuevo. Y se sentía que era la forma de decirle que él estaba en el camino correcto. No, 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 no... En blomster tid me vino Con licoroso y sal al torleo Estaba equivocando Es por acá Vuelan Es el que vimos al principio Ya, listos ¿Pero qué? ¿Hacia el agua? Camina hacia donde va la lombriz ¿Y si vamos bien? ¿Pero qué? Ok Ok Ok, es como una Ok, bueno Alguien tocando Un violín ¿Ya no? Ok, creo que ya había ahí arriba Como parte del camino que ahorita voy a seguir Entonces yo creo que aquí en este pedazo Sí, ya me bajo Y seguimos por acá arriba Sí me imaginé Pero Sí, por acá arriba Allá al fondo como que vi Otro de esas criaturas como roca Pero no estoy seguro A ver, vamos a acercarnos Está dormido ¿Qué hay que hacer? Hay que subir, ¿no? Esto Me imagino que lo va a hacer estornudar algo así Ahora vamos a ver Por acá Sí, ¿no? A ver, ahí Sí, ¿no? Uy Se despertaste Da medio chance de subir No, no, no Ok Yo creo que es por acá A mí me hubiera gustado Que las hojitas se movieran Cuando vas pasando Pero no Solo las vas como atravesando Pero ya ni modo Ok Ah, y aquí hay otra figura Es la criatura Que nos ayudó No, no, no ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No! Me quedé atorado Ya, muérete Ok, tenemos ese demonio Que con el violín nos hacía bailar Randomly Por eso Ok, con su magia Nos hipnotizaba a todas las bestias También Pero no sé qué significa eso, pero me imagino Luego tenemos Sí, o sea que los En el agua, ¿no? Bueno, por el agua que vimos hace rato O los Deja en el agua, no sé A ver, vamos a ver qué show Otra vez No, ya llegué a esa parte Ya llegué a esa parte ¡No! ¡No! ¡Brinca! Esa es la parte que yo veía En todos los gameplays Siempre era este pedacito Entonces No lo veía completo Eran TikToks O pedacitos chiquitos Vamos a hacerlo por primera vez Juntos A ver, venga Ahora sí Vamos a echar este pedacito Venga Ya no apareció Ah, porque se hundió, ¿verdad? Ok, bueno Vamos a A seguir nuestro camino normal Vi que se sumergió Ok Entonces Puedo brincar No puedo ir más rápido Bueno Puedo echar lucecita Pero no hace nada Ok Ah, ya hay otro Convertido en piedra Que se quedó ahí Se ahoga muy fácil Bueno Esto es Ahora no ¡Vámonos! ¡No! ¿Morí? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Fácil! ¡No! ¡No! Ay, ay, ay ¿Para dónde? ¡Corre! ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Ah, por aquí, por aquí Por acá, por acá ¿Sí viene? Ah, se regresó, se regresó a tocar El violonchelo No, no Ah, bueno, que no nos regresó mucho Corre, 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 corre Aquí, aquí Vamos, vamos Aquí Vamos Aquí, aquí Vamos Es que no hay que esperar nada, nada No, espera, no, ya, ya me tardé Avanza Boom, ven Vas, 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 ya valió Calió Uh, era ese pedacito de ahí Bueno, aquí Acá Tenía que Vas Era aquí Ok, y luego Acá, aquí, aquí, aquí Perfecto Luego acá Boom Por acá Oh, no Ok, piedra Bien, bien Aquí, ¿no? Me voy a dejar pasar este Oh, no, está muy difícil No Vamos Vamos Vamos, vamos ¿Por qué? Si estaba atrás de la roca Ok Era Estar más cerca De la roca A ver, aquí, aquí Boom Y la otra Necesito que caiga Este No Ahí Quede ser Tan lejos y tan cerca No, tan cerca y tan lejos Ah, ahí está Ok Quedé cerca Del punto Ese como checkpoint Ahí Es que caen Bien Cúbrete, cúbrete Ok, ok Me benefició el cambio de escenario No, aquí ya no hay ¿Por qué? Aquí no me hace nada Aquí, ¿qué? Será irme como por la orillita, ¿no? Agachado Porque sale Así en plan Entonces me tengo que ir por dentro de esto No me va a ver Porque estoy Perfectamente Escondido Ya se va Luego Voy a mantenerme oculto Ah, y me caigo Ok Ya, ¿no? Ya se acabó ¿Qué onda? Ah, ok Oh, estuvo muy difícil esa parte Estuvo muy difícil esa parte Oh, esqueletitos Ah, que se murieron por el sonido Y qué será A ver, vamos a consultar Es otra historia No, 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 no. Ah, lo más Esó Nactán Y qué ser Esas Él se marchó a la ciudad, jugando melodías que hicieron a todos los que cantan, hasta que la sangre y la sangre se descanse. Ellos se mataron, dejando detrás de los perros, todavía intentando cantar con melodías de Nekken. Nekken se dejó la ciudad y vivió por la ley, donde aún no le mató la música de Nekken. Es que no sé si va a haber otra cosa, sé que el juego no es muy largo, entonces no sé si dejarlo aquí. Lo dejaremos aquí, no sé si va a haber una transición o va a salir otra vez, no sé, no sé si ya nos liberamos de Nekken. Si siento que ya pasamos Nekken. No, olvídenlo, ya le iba a cortar, ¿eh? ¿Aquí, qué, dónde? Ok, ok. ¿Cómo hago Drift? Ok, ok. Todo lo mata. Casi vuelvo a chocar, ok, ok, ok. No te mueras, no te mueras, no te mueras. No te mueras. Nekken. Ah, también se lo llevó. Pues listo amigos Ya hasta aquí nos quedamos Si quieren saber cómo continúa Nos vemos en el próximo capítulo Gracias por acompañarme, chao